¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior, en este santuario que es un santuario oculto de Odín. Aquí justamente tuvimos una de las batallas más... No, ¿qué digo una de las batallas más? La batalla más complicada que he tenido hasta ahorita. Luchamos contra una Valkiria, todo salió bien al final, pero en serio que estuvo canijísimo y nada más el hecho de saber que me van a faltar un montón más por destruir, te pone a pensar que tienes que conseguirte mejor armadura para estar preparado en esas batallas. Como siempre les recuerdo que si les gusta la serie de God of War, dejar su like en la parte de abajo no cuesta nada y con ello estás apoyando para que salga el siguiente capítulo. Si recibimos mucho apoyo en este episodio, más rápido sale el que sigue y así sucesivamente, ¿no? Los likes y sus comentarios son muy importantes para mantener con vida la serie. Ahora sí, vamos a retomar nuestro camino donde lo habíamos dejado. O sea, saliendo por esta puerta, justo al exterior. ¡Ay, me quedo ciego! Todo blanco. Todo está demasiado blanco. ¿Habrá algún ojo de Odín por aquí en algún sitio? No, creo que no. En serio, si se perdieron el capítulo anterior, tienen que verlo. Fue una batalla epiquísima. Epiquísima. Oigan, ¿quién no tenía que venir? Ah, sí, aquí está el bote. No lo vi, estaba escondido. No había visto el bote. Quizá Freya debe darle un vistazo al niño. No, ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora que tenemos el cincel del gigante, tenemos que aprender la runa de viaje a Jottenheim para que podamos grabarla en esa puerta especial en la cima del pico y abrir el viaje al reino de la tierra de los gigantes. ¿No la sabes? No, pero la serpiente mencionó que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero su bóveda secreta está a nuestro alcance. Las puertas están bajo su templo sumergidas en el lago durante generaciones hasta que nuestro amigo viperino cambió su peso. Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jottenheim. También podríamos explorar un poco más. Tenemos el cincel y la bóveda no se irá a ningún lado. Sería una lástima desperdiciar el bote. Ya veremos, niño. Exactamente. El niño tiene toda la razón en lo de que no estaría nada mal explorar ahora que tenemos el cincel. Mimi, hace un rato dejaste una historia a la mitad. ¿Por qué Freya se casaría con Odín? ¿En qué la favorecía? Era un sacrificio para proteger a su gente. Un acto de amor altruista. De verdad, se merece más de lo que tiene. Pero claro, aquí no termina la historia. Pues cuéntala, hombre. Bien, sé que vi algo. Yo también lo vi. Freya dijo que la torre del reino de Jottenheim había desaparecido del lago, pero tal vez no del todo. Es realmente extraño. Si es cierto, apareció una torre y de pronto desapareció de la nada. ¿Por qué? A ver, aquí tenemos algo que hacer. Miren esto. Y veo un hoyo negro de esos extraños allá en la parte de arriba. Acuérdense que nos dan recompensas bastante interesantes por abrir esos hoyos negros. Así que voy a explorar. Ya que lo tenemos aquí de paso, de camino. ¿Por qué no? ¿Por qué no agarrarlo? A ver si nos encontramos algo valioso. Escucha algo. ¿Enemigos? Creo que no, ¿eh? A ver que nos hallamos aquí. Los huesos rebosan de magia. Debe ser Golby. ¿Podemos quedárnoslo? Tal vez podamos encontrar el resto. El espíritu te miente, niño. ¿Cómo lo sabes? He visto muchos espíritus. Todos son mentirosos. Este es diferente. Lo sé. Sabes muy poco. El niño quiere encontrar los huesos. ¿Se acuerdan, no? El tipo que quiere que encontremos los huesos de su amada. Supuestamente para dejarnos ver a nuestros muertos. Pues el niño... Ahí vienen. Sí, ya sabía yo. Pero este no es tan fuerte como... Este no es tan fuerte como los otros. Como los otros que nos habíamos topado, ¿eh? Creo que contra este puedo. Contra este... Contra este sí que puedo. Vamos. Así. Así. Justamente. Aguas. 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 Oh, sí me dio. Sí me dio. A mano. Están fuertes estos monos. Me vas a... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Exijo mi revancha, monos. Exijo mi méndiga revancha. Van a ver, ¿eh? Van a ver. Se van a acordar de quién es Kratos y su hijo Atreus. ¿Ves? Guamazos. Qué buenos guamazos. Qué buenos guamazos les mete el Atreus con sus flechas. De hecho, creo que la clave del éxito era esa desde el principio. Aguas. Aguas. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con el Atreus que se lo revienta este. Ya peló. De hecho. Aguas. No. Quítate. Bien. Murió. Uno ya peló. Me confié mucho. Vi la vida en color naranja con ellos. Y pensé que iban a ser sencillos, pero no. No son nada sencillos de derrotar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ábrate! Bien, niño. Bien. Lánzale flechas. Haces más daño si le das con las flechas, ¿eh? Se cayó. ¿Y ahora qué le hacemos? Nunca antes había visto algo igual. Parece como si hubieran salido directos de Hell. Pues ganamos. ¿Ahora qué? ¿Meto la mano? Bien, mi recompensa. La revancha. La revancha de Kratos por esas méndigas cosas que no sé de dónde salieron. Polvo de los reinos. Ya parece que me voy a dar tan fácil por vencido con esas porquerías. ¿Hay algo allá atrás? Que necesitamos dispararle para poder hacer explotar estas rocas. Y poder pasar de aquel lado. Supongo que si subimos por acá. Y luego, estando aquí arriba. Le disparamos a esto. Explotan las piedras. Y podríamos seguir avanzando hacia allá. O podríamos abrir estas puertas en donde se escucha un ruido extraño. Saca el hacha, Kratos. Y prepárate para lo que sea que esté de aquel lado. ¡Dragón! Ah, Fafnir. Siempre le pregunté qué le había sucedido. Espera. ¿Fafnir? ¿El Fafnir del almacén? ¿Fafnir? El mismo. Pero Sindri dijo que era un enano. Ajá. Y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? ¡Ah, caray! Es de encadenado. Deberíamos buscar algún santuario de encadenamiento y liberar al pobre diablo. ¿Les parece? Bueno. Ahora resulta que Fafnir es un dragón. ¿Me lo juran? ¿Me lo juritan? Ok, vamos a buscar cómo salvarlo. Vamos a buscar los sellos y lo salvamos al mono este. ¿Cómo pudo tu amigo convertirse en un dragón? Ah, no es mi amigo. Ese pequeño mal nacido era una fuente constante de molestias para los Acer y los Fafnir. ¿Para qué liberarle? Confía en el liberado, hermano. Nadie merece estar encadenado así. ¡Uy! Le tiene mucho coraje, pero su sentido de la justicia es mayor que eso. ¿Cómo? Caramba, subo por ahí. Ah, aquí está el otro. Luego, luego, en la entrada yo ni lo vi. En serio, se los juro que no lo vi. Pero aquí está el otro. Este es el segundo. Falta uno más y ya. Niño Cabeza, ¿por qué el enano se convirtió en dragón? Bueno, no estoy seguro. Pero diría que su afición por robar artefactos mágicos tuvo algo que verlo. Seguro le robó alguna baratija a la diosa Fanny de equivocar. Ya casi, solo faltan dos. ¿Dos? O sea que son cuatro estos. Ah, no. Habla de los enemigos. Ah, ya pude saltar. ¿Por qué antes no podía? Creo que tenía que agarrar vuelo. Creo que tenía que llegar corriendo forzosamente. Si no, no brincas o... O tal vez estaba bugueado. Yo qué sé. Tantas cosas que pueden ocurrir aquí. ¡Hola! ¡Uy, mira! Aquí hay uno de estos grandotes. De estos locos asesinos grandotes. Eh, lo conozco, ¿eh? Yo conozco uno de esos. Creo que me encontré a tu primo, a tu hermano. No sé qué era, mono. Pero era... Era choncho. Eso sí te lo aseguro. Era fuerte. Mi respeto es para tu hermano, tu primo, lo que haya sido. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Bien! ¡Aguas! ¡Cuidado! Bien. Con esto. Muy fuerte, ¿eh? Pero ya lo bajamos rápido. Ya no le tengo tanto respeto como antes. Después de haber vencido a la Valkiria, créanme que... Ya no le tengo tanto respeto como se lo tenía antes. Bien, este ya quedó. Hasta lo aturdí de tanto guamazo que le di. ¡Potele! Bendigo, mono, listo. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ya muérete tú, mono! Ni siquiera le atiné. ¿De veras? ¿Quién me está dando? Ya no sé quién me está dando. ¡Niño, encárgate! ¡No me voy a deshacer de este! ¡Algo así, más o menos! ¡Algo así! La batalla se pone intensa, señores. La batalla esta se pone... El otro ya murió, creo. El de la armadura... Sí, el de la armadura ya peló. De él ya no nos preocupamos, ¿eh? El de la armadura ya peló bien bonito. Y sí, el niño va mejorando cada vez más. Agarramos esto. ¡Y listo! Este es el último sello del dragoncito. ¡Ámame, dragón! ¡Ámame! ¡Hora de liberarlo! ¡Vamos! ¡Ay, qué es eso! ¿Y ese mono, de dónde? ¿Y ese mendigo mono, de dónde? ¿De dónde saliste tú, cosa? ¿De dónde saliste tú? ¿Unos así? No, estos no van a estar... ¿Hay pesadillas aquí? ¿Acaso vi bien y hay pesadillas aquí en algún sitio? Creo que sí, ¿eh? Porque ese ya le había bajado y se curó. Quiere decir que hay pesadillas por aquí en algún lugar. Ok, nos deshacemos de este primero. Y de la bruja también, ¿por qué no? ¡Vamos! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó ahí? No sé. Ni idea, ¿eh? Ni idea. Alguien viene, alguien viene, alguien viene. ¡Ole, la electricidad, la electricidad! ¡Estos ya están bien fregados aquí! ¡Estos sí me deshago rápido! ¿Burió? ¡Adiós! ¡A esa bruja me le das, hijo! ¡Y yo me encargo de ella! Nada más necesito que le atines, obviamente. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Murió! ¡Murió! ¡Ay, se me fue con un golpe! ¡Con un golpe! Pero ya un flechazo del niño y se muere. ¡Cuidado, cuidado! Que estas cosas van a explotar. ¡Bien! ¡La libramos! ¡La libramos, niño! Estas batallas épicas que nos estamos topando últimamente no es tan sencillitas, ¿eh? No son batallas sencillitas. Ahora sí. ¡Sí, señor! ¡Liberemos a Fafnir! ¡Y se acabó! ¡Liberado, ¿no? ¡Ahí tienes, pequeño mocoso! Pequeño mocoso. ¡De nada, Fafnir! Imagínate qué historia le voy a... Imagínate qué historia le voy a contar a Sindri que Fafnir se convirtió en dragón. Encantamiento, ¿eh? Algo bueno salió de esto. Algo muy bueno. ¡Listo! Dragón salvado, enemigos asesinados, tesoros saqueados. Creo que ya no tenemos nada que hacer en este lugar. Ahora podemos ver qué es lo que había de este lado. Se acuerdan que había una piedra estorbando. ¡Oh! ¡Mira nada más, niño! Lo que me encontré. Esos cofres que te gustan. ¿Qué tienes? ¿La lengua de otro reino? Oye, es un fragmento de la clave lingüística. Deberíamos buscar más. De Niflheim, ¿eh? La clave lingüística de Niflheim. Nada mal. Estamos listos para seguir avanzando hacia el almacén de quién. No puedo creer que Odín y Frey estuvieron casados. Del amor al odio hay un solo paso, ¿sabes? De hecho, Odín odia a los gigantes y ellos a él. Pero la propia madre de Thor era la gigante Fjordi. Un gran amor de Odín. ¿Entonces Thor es mitad dios y mitad gigante? ¡Qué extraño! Cuando Fjordi se fue, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y cuando comenzó la guerra con los Vanir, pude ver lo que él realmente pretendía detrás de sus fanfaronadas. Y tras mucho tiempo de persuasión, Frey ya aceptó. Durante un tiempo lo intentó todo para cautivarla. Se veía feliz. Se veía interesado en hacerla feliz. Le cumplió muchísimos deseos. Imposible recordarlos todos. Reinaba la paz y realmente creí que había salido mejor de lo planeado. Pero Odín se sacó la careta al final. Se ganó la confianza de Frey ya. Y ella le enseñó algo de magia a Vanir. Otra elección de la que terminaría arrepintiéndose amarcamente. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de su astuto consejero por persuadirlo de que la paz era el único camino para evitar el Ragnarok. Odín nunca abandonó su obsesión con Jotunheim. Más tarde, continuamos. Le interrumpí su historia al mono. Está contando la historia de Frey ya y de Odín. ¿Qué cosas no? En este lugar, según yo, es donde me aparecieron los tipos grandotes que no pude matar en aquella ocasión. Pero que hoy me siento optimista de tal vez poder vencerlos. No sé, no estoy seguro. Ahorita lo averiguamos, a ver qué. Grandote, grandote. Ahora sí le aparece la barra de vida. Antes no le aparecía. Antes no le aparecía. Cuidado, 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 niño. Saca los rayos, saca los rayos, niño. Saca los rayos, eso, exactamente. Justo lo que yo quería. Ahora sacamos yo el lacha. Vean esto. Vean esto. Aguas. Aguas. Este llamero se muere, este llamero se muere. Ya lo mata el niño, ¿eh? Ahí está. Queda uno. Queda uno. Y se acabó esto. A este le puedo soltar. Ahora sí todo el cohete, ¿no? Ahora sí a este le puedo soltar todo. Vean esto. Uno más, niño. Dale, dale, dale. Estunealo. Estunealo ahí. Que se quede quietecito donde está. Bien. Bien hecho, niño. Mira nada más. ¡Pelo! ¡Venganza! Muy, muy difícil, ¿eh? No tanto como la Valkyria, pero... Estuvo bien, estuvo bien. Además, estos eran dos. La Valkyria era una. ¿Qué me van a dar? ¿Polvo de los reinos? ¿O cómo se llama? Sí, no. Esos polvos estelares raros. Sí, es lo que me dieron. Aparte de eso, aquí en este sitio donde estaban estos monos peligrosos. También están esas runas. Un símbolo de luz que une a todos los reinos. ¿Y por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas, no lo haría. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué decía la historia de la Freya? Entonces, Odín y Freya podrían haber sido felices, pero él solo quería su magia. Sí. El sabor de la magia Bani lo llevó a nuevas formas de experimentación. Y a nuevos niveles de depravación. ¿Un depravado el Odín? ¡Pues llegamos! Y ahí está la puerta, ¿eh? Ahí está el lugar al que se supone tenemos que ir la cámara de... ¿El almacén de quién? ¿Cómo se llamaba? La puerta de tir está detrás de esa cerradura mágica. ¡Tir! Se llama Tir el tipo al que vamos a saquear ahora. La vida de Kratos siempre ha sido saquear, ¿se dan cuenta? No conoce otros kilos de vida, Kratos. Un picotazo por acá. Uno por... Uno por... Tal vez por acá. Ahí. Dos picotazos. Falta uno. En algún lado, no sé dónde. A ver, es un picotazo aquí. ¡Ah, caray! ¿Ahora se abrió de uno? ¿Qué rayos pasa? Vaya. No puedo creer que estemos en la bóveda de Tir. Yo tampoco, niño. Yo tampoco. Aquí hay un cuenco. ¿Para qué servirá el cuenco este? Hay rum... Es Tir. Pero falta el panel central. Un momento. Pensé que Tir era un dios, no un gigante. Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. ¿Quién sabe? Yo no he escuchado que el niño mencione al tal Mimir. Mira, ahí está el... Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Eh, bueno. Está bien. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses. Otras animales. ¡Espera! Ah, voy muy rápido. Lo siento. No es eso. ¿Logras oler algo? Ay, hijo de la... No. Lo arruinaste todo. Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo. Porque Magni no está. Se lee la burla. Pero si te mato. Nadie se va a burlar de mí. ¡No! ¡Troma! ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre? ¿O lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. ¡Sóllate! ¡Ya! ¡No! ¡Ah, churrión! ¡No! ¡No! ¡Pero a mí no, mijo! Otro que se va a morir, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Esto no termina! Se va llorando. Oye, el niño. Atreus. Está muy mal el niño Ok, ya me puedo mover Pídele ayuda a Freya Ni modo Kratos, te me tragas tu orgullo Y te vas con Freya Para que te reviva el chamaco Oigan, pero vieron lo que iba a hacer el niño Se iba a transformar en Super Saiyajin o algo así Le salieron rayitos y la... No, no, espérate ¿Iba a sacar la ira de Esparta? ¿De veras? ¿Le heredé eso a mi hijo? Si le heredé eso a mi hijo, soy un excelente padre Toma el bote Freya no está lejos Qué buen padre soy Pero el niño se ve muy mal Tengo que ir rápido Pero rápido Aquí estaba la estatua de Thor Antes eso quiere decir que es por aquí la... El camino hacia donde vive Freya la bruja Hasta el clima cambió de forma muy drástica Todo se puso muy sad De pronto Desde que el mono se fue llorando con su papi El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano Y más ahora que decidiste asesinar a los suyos No podrá verte en el bosque de Freya Es el movimiento más astuto que podemos hacer Si hay alguien que puede sanarlo, es ella ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente Se traducen en males en el cuerpo Nunca lo vi en un dios, pero... ¿Un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo Ya casi llegamos Sí, claro El niño no sabe que es un dios Él piensa que es un niño común y corriente Y Kratos jamás le ha dicho que... Posee... Ciertos dones Que de hecho todavía no sabemos cuáles son Pero por lo que vi Uno de ellos podría ser la ira de Esparta Y no estaría nada mal que la tuviera, ¿eh? Pobre niño Vamos, Kratos Vamos Tienes que apurarle Si no, el niño Por lo menos ya revisaste Si estás respirando Nada más su cara de preocupación Alguien llamó a la serpiente Oh, sonó el cuerno Alguien llamó a la serpiente Porque alguien sopló en el cuerno Esto va mal Se está impacientando, Kratos Se está impacientando Impacientando La fiebre empeora Está temblando Es grave Debemos apresurarnos ¿Por qué no corres, Kratos? Vas muy despacito Tienes que correr Corre, corre No, no corre Como si pesara mucho el niño para él Freya Abre la puerta ¡Ayúdanos! ¡Mujer, ¿me oyes? ¡Es urgente! Aún soy una diosa ¡Vete! El niño está enfermo ¡Freya! Está enfermo Entren No es una enfermedad normal Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior Yo le hice esto ¿Me ayudas? Por supuesto Hay un raro ingrediente Que solo hay en Helheim El guardián que protege El puente de los condenados Necesito su corazón Hel El reino de los muertos ¿Lo conoces? Este no Es una tierra de frío inclemente En ella Los fuegos no arden Y ni la magia de los nueve reinos Podría crear una llama En cuanto a los muertos Tu hacha helada será inútil Necesitarás otra cosa Entonces debo regresar a casa Y desenterrar un pasado Que juré no tocar No importa quien fueras antes Este niño no es tu pasado Es tu hijo Y necesita a su padre Esta runa abre el puente A Helheim Cuando estés ahí Recuerda bajo ninguna circunstancia Debes cruzar el puente De los condenados No hay vuelta atrás ¿Entendido? Niño Jaime Date prisa En el jardín hay un sendero Que lleva a mi barca Úsala Vuelve a casa Desentierra tu pasado Haz lo que necesites hacer Tan solo tráeme El corazón del guardián del puente Y tu hijo sobrevivirá Ahora No, 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 no Freya La última vez que hablamos Yo hasta... No Haces bien en desconfiar de un dios No tienes por qué explicarte A mí no No por eso Lo mantendré a salvo Es una promesa de madre No, 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 no No me digas que su pasado Cuando dice voy a desenterrar mi pasado Se está re... No ¿De veras? Las espadas Tenía que ser en Helheim Claro ¿Estás bien hermano? Haré lo que sea necesario Déjame en paz ¿Cómo desees? ¿Las espadas del exilio? ¿Me estás hablando de las espadas? Me zurro, eh En serio No sé Estoy en shock Si pudieran ver mi roster en este momento Esa cinemática fue épica Thor Se fue Thor Rayándomela desde el cielo ¿No? No No sé Lo malo pasa Algo malo está sucediendo Están muy enojados los dioses nórdicos Aguante ¿Qué? ¿Qué? No Atenea Salve mi cabeza Las cosas no van bien Trato de estar reviviendo todo su pasado Y las cosas pintan Le va a tener que decir al niño Sí, claro Le va a tener que decir Su verdadera naturaleza Contarle su historia probablemente De dónde proviene Y qué fue lo que hizo Por qué terminó ahí Digo, yo también quiero escuchar la historia Es algo que a mí también me interesa bastante Pero de que Thor está muy enojado Está muy enojado Su hijo llegó llorando seguramente Papi Gratos me pegó Mira, ahí hay cosas arriba ¿Lo vieron? El camino a casa es bastante Siniestro Pero ya llegamos Ahí está el muelle Uf Se nota que le duele a Gratos Tener que Revivir Su pasado Pero si vas a sacar las espadas del exilio Gratos, en serio Te amo En serio que sí No puedo creer No puedo creerlo Quítate, mono Estoy por sacar las espadas del exilio Y tú vienes a fregar, chihuahua Sí, ¿sabes? A lo que te estás enfrentando, ¿no? ¿Sí saben lo que A lo que se están enfrentando ustedes, acaso? ¿Saben quién soy? ¿Más? ¿Adiós? ¿Quién más? ¿Tú también? Uy, llegó uno y se me alcanzó a pegar Vamos, vamos, vamos Ni siquiera necesito el hacha, ¿eh? Con ustedes no Con ustedes ni siquiera voy a ocupar el hacha Solamente Quiero que me dejen tranquilo Escogieron el peor momento Para acercarse a mí Justo tenía ganas de golpear a alguien Ustedes llegan ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron que tenía ganas de golpear a alguien, eh? ¿Cómo lo supiste, mono? Cuéntame Cuéntame En serio, no pudieron llegar en peor momento No pudieron llegar en peor momento estos tipos Adiós Será el último No, no es cierto ¿Tú también? ¿En serio se te ocurre llegar aquí Y plantarme la cara a mí, a Kratos? ¿En serio? Que no tienes cerebro Bestia La ira de Kratos está desatada No puedo aguantar el instante Que me reviente a todos Un juguete, bueno Un juguete de Atreus Bien, recuérdenme a mi hijo enfermo, ¿eh? Síganme recordando a mi hijo enfermo Adelante Van a ver cómo se les aparece El fantasma de Esparta Llegamos ya Llegamos ya Por favor, dime Por favor, dime Dime qué es como pienso Dime Kratos que vienes por lo que estoy pensando Allí es donde escondió al niño, ¿no? Dime Así es No te pases del alza En serio Que no te pases de lanza No puedes esconderte, espartano Pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas Eso no cambiará nada Finge ser todo lo que no eres Un maestro Un esposo Un padre Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás ¿No puedes cambiar? Siempre vas a ser Un monstruo Un monstruo Lo sé Pero ya no soy tu monstruo Y ahora te quitas Y te la parto Las voy a estrenar Y pegan igual Y pegan igual como lo recuerdo Lo pegan igual que como lo recuerdo No puede ser Qué rico Qué rico No puedo creerlo Esto pega igual que como lo recuerdo Por favor dime que haces el combo pesado de siempre Sí, claro Pero claro que lo haces Kratos ¿Vas para arriba? No Eso sí ya no lo hace Lo de levantarlos en el aire ya no lo hace Lo de levantarlos en el aire ya no lo hace Qué triste Me gustaría Me encantaría poder hacer combos en el aire Pero me temo mucho que no se va a poder ¡Vamos! ¡Ugh! Si luego conseguir los ataques de esta espada De estas espadas Sobre todo el torbellino ¿Cómo se llamaba? El tornado Bueno, con la que las hace girar ¿No? Te revientas a todos los que te rodean ¡Cuidado Andrés! Ese es el más bonito de todos ¡Bien! ¡Hombre! Y decían que esto no era un gado guard normal Pues no, no lo es No lo es Es épico Esto no es un God of War normal Es un God of War épico Obviamente el juego tenía que evolucionar En algún momento Y evolucionó de la mejor manera Que se pudo haber decidido Para mí En mi opinión Así fue Ah, sí Esas espadas servirán de maravilla en Helheim Ahora Creo que vea una puerta al reino Entre reinos por ahí Nada más y nada menos que en tu jardín Toma el atajo de vuelta Al templo de viaje entre reinos Y desde ahí partiremos a Helheim ¿Esta? Ok Nada más déjame checar Pequeña cabecita parlante Si no hay nada en los alrededores Y creo que no, ¿eh? No hay nada más en los alrededores Estoy Extasiado De esto, ¿eh? Como no tienen una idea Estoy extasiado Extasiado No sé cómo se diga Pero eso Estoy así De haber tenido de nueva cuenta Mis espadas del... Esto es más épico Sé que no me estabas hablando a mí ¿Hay algo que quiera sacarte del pecho, hermano? Te aseguro que nadie guarda un secreto mejor que tú Bien, sabes dónde encontrarme Y para que conste Ya había adivinado que eras griego Atenea Eso te delató Un día de estos Voy a aventar esta cabeza por el excusado Y a ver si sigue hablando A ver si sigue hablando Fuertita, dime tú Entramos Y regresamos con Gro ¿Eh? ¿Eh? ¿Apesta esa magia extranjera? Por las verijas de mi abuela ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual Deben ser una reliquia familiar No Y nunca lo serán Hijo Mi hermano y yo Creamos Mjolnir Para el gran idiota Conozco la calidad Y estas Son especiales Oye ¿Dónde está tu mojón? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Está enfermo No ¿Qué pasó? ¿Ey, Sir? No La culpa es mía Y es mi responsabilidad de repararlo Todos debemos ser responsables alguna vez ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas ¿Puedo ir contigo? No Tu trabajo aquí Terminó Está bien ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos ¿Podrá mejorar mis espadas? Te voy a estar vigilando No te preocupes Sí, bro Puedo mejorar las espadas del caos No vivirás A ver, vamos a mejorar Cállate, mono Deja de estar de parlanchín Necesito llama del caos Esas de dónde caramba Las voy a sacar No mal Esas de dónde caramba Las... Bueno Tengo mis espadas del caos Las espadas del exilio Como le quieran llamar Y... Y estamos bien Con eso Creo yo que estamos bien Parece ser que estamos bien Por ahora Ya subí todas mis Piezas de armadura al máximo Tanto... La del pecho Los brazos Y... Taparrabos ese que llevo Ya está Ya está todo a tope Tristemente Las espadas del caos Por lo pronto Debería estar desbloqueada En la mesa Helheim ¿Dónde está Helheim? ¿Es un Omega como yo? Como Kratos A ver Vanaheim Tenemos que ir a Helheim Jotinheim A ver Jotinheim Jotinheim Alfheim Helheim Aquí está Vámonos cabecita Está hecho De verdad estamos haciendo las cosas Espero que estés lista cabecita Porque solo somos tú y yo esta vez El niño No nos va a ayudar Tengo que tener bien equipadas mis espadas Bien equipadas ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para cárcel el puente Bien El reino de los muertos De este sitio Kratos ha visitado el Hades nada más Viajale 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 Llegamos Típico viaje en el Bifrost ¿No? Ah caray ¿Para dónde fue? No Si es por aquí Perfecto Llegamos al reino de los muertos De esta tierra loca La piedra esta no hace nada Simplemente abrimos esta piedra Digo esta puerta Y nos preparamos para lo que sea Que nos encuentre del otro lado Siempre con las espadas ¡Cuidare la espalda! Ok Gracias Brock Eres la onda Brother Permíteme aprovechar este momento Para decirte que lo que estás a punto de hacer Es completamente demencial Niodin mismo puede sobrevivir a este río Así que espero que tus espadas funcionen Pues mis espadas son calientitas Sacan fuego Así que De eso no te apures He aguantado esto y más Oh vidita No la ocupo Por ahora no la ocupamos Esa vidita Tengo que romper Y conseguir todo lo que se pueda Porque ¿Es este el puente del que habló Freya? No Seguimos en el puente de viaje Entre reinos Vamos por el puente de los condenados Los muertos lo usan Para cruzar a su hogar Permanentemente La ciudad de Helheim El guardián del puente Es el encargado de la admisión Esa es la que queremos Solo subamos este puente Debería llevarnos Ok, ok, ok Siento yo como que Está muy fuerte el sonido de los efectos Tal vez Deberías bajarle un poquito más Y subirle más el volumen A las voces Eso ahorita lo hago, eh Nada más dejen matar a este Y lo hacemos Listo Ya le bajé un poquito Tampoco le bajé demasiado Como para que no se oiga Nada más La situación es que cuando estamos A media batalla Que se escuche más la voz Que los sonidos de pelea, ¿no? Como las cosas que se rompen, etc Usa el fuego de tus espadas Para quemar el arbusto de Hel Que bloquea el camino Oh El fuego de mis espadas Funciona para eso Ah, hay un ataque rúnico Para mi ¿De veras? ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron que yo necesitaba Un ataque rúnico para mis espadas? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por su cooperación! Ahora solamente me tengo que cubrir Y R1 Perfecto Sacamos el fuego aquí Fácil Rápido Una de las muchas razones Por las que regresamos Por las espadas Vamos, tenemos que deshacernos de esto No me piqué Si entre mis habilidades Que puedo desbloquear Está la que yo les había dicho Espero que esté Ahorita checamos A ver qué onda Por lo pronto Hay que matar estas cosas Que parecen como zombies Todos raros Voy Agua Ah, me sí me alcanzó a dar Hace como una Como una pequeña explosión Cuando salta Bien, agarramos aquí La plata que tengamos Nos vamos a donde dice Habilidades Y aquí están Listo Con esto me siento tranquilo Ya metí unos cuantos ataques Como este por ejemplo Y me acabo de dar cuenta Que puedo lanzar las Espadas para atraer enemigos Ni sabía Lo acabo de descubrir ahorita Apenas que tengo esa habilidad Mientras checaba ahí mis cosas ¿No? Ven para acá tú Eso ¿Ves? Que te cuesta Aguas Aguas Que llegan estas porquerías A fregar Vamos Vamos Eso es Vamos a estrenar esta ¿Qué les parece? Uy Si me dio Si me Me diste tú también Chango ¿En serio? Tú ven para acá Y tú Ese Ah les pudo bloquear el salto Si saltan y les pego Se los bloqueo Bien Solo los muertos recientes Deberían estar aquí Hay demasiados La puerta debe estar cerrada Y si la puerta está cerrada Entonces es cierto El infierno está lleno Sin las Valkirias Para dividirlos Y seleccionarlos Hel está sobrepasado Algo malo ocurre ahí ¿Qué es esto? Oh ¿Ven eso? No pasa nada Pero si son para eso Mis espadas Si son para eso Pero por lo pronto Creo que no No se suponía Que yo supiera Que Que tengo esa habilidad Así que supongo Que no la voy a poder usar Hasta que alguien me diga Oye Puedes jalar cosas Con tu Con tu espada O te puedes colgar O no que sé El infierno está lleno Es lo que dice La cabecita parlante Yo destruiré Espíritus Con estas Armas Según yo Con estas armas Puedo matar espíritus ¿Se acuerdan? No De hecho no los mato Vuelven a aparecer Entonces ábranse Que llevo prisa No sé que podía matarlos O algo así Mira Aquí también puedo lanzarlas Pero no sirven Absolutamente de nada Por aquí ¿no? Vamos por este camino La cosa está por tornarse Demasiado intensa Lo presiento Y yo sé que ustedes También lo presienten Las cosas están por Tornarse Muy violentas Solo las espadas Del exilio Me pueden Las espadas Del caos Me pueden salvar En este punto Enemigos con escudo Nada que no pueda arreglar Yo ¿no? Nada que no se arregle Con uno así Y uno así Bien Mira nada más Cómo se potencian Esos ataques Papá ¿eh? Mira nada más Cómo se potencian Esos ataques Bien Perfecto ¿Quién más viene? ¿Tú también? Esperen 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 ¿Tiene alguien atrás? Sí Ya vi Bien esquivado Bien esquivado Tú quítate Estás estorbando Cosa Vas Adiós Eso fue todo Que hay un cofre O algo Sí Precisamente Eso Un cofre Para mí Nuevo consejo Agregado Del bestiario Un nuevo consejo Del bestiario Que por ahora No necesito Quiero aprender A matar a los jefes Como Cuando acabamos Con los cegadores Cerca de mi hogar Vinieron aquí ¿Cómo regresaron Tan rápido? El tiempo no se mueve igual Entre todos los reinos En especial cuando el mundo espiritual Está involucrado Como la luz de Alfheim De hecho es lo opuesto En el lago de las almas El tiempo se siente mucho más rápido Que en Alfheim Pero en Hell Es mucho más lento Que en Midgard Lo siento Seguro resulta confuso Si regresamos antes Con mi hijo Mucho mejor Ah Aprendes rápido O sea que Mientras yo estoy aquí El tiempo pasa más lento Es lo que Entiendo Es lo que entiendo De lo que acaba de decir La cabecita parlante Bien Pero falta algo Ay Ay no me dieron Que bueno Creen que se me iban a alcanzar a dar Ese si me dio Tristemente Ese si me alcanzó a dar Tristemente Velas Con permiso Con permiso No Tu no eres Eres tu Ven para acá Mono Ni siquiera lo alcanzas Kratos Tráelo Eso Justo así Y esas estatuas Si rompo esta Según yo ya se cae el El cofre que estaba allá Si perfecto Un cofrecito más Más plata para mi Si es pura plata Lo que salen estos cofres Si pero es mucha Vean 3000 y pico de plata Nada más por haber tumbado Un mendigo cofre Tenemos la ira al máximo Creo que de esto No ocupamos nada Por ahora Ahora la pregunta Del millón de dólares Es por donde Seguimos avanzando ¿Puedo trepar aquí Tal vez? Creo que no Es por acá Por este lado Hay más cosas No Cochapacha Cochapacha Si lo traigo este ¿Puedo? Creo que no Creo que no llego No si se puede Como no Si se puede Como no Aguas Este es pesado Este es pesado Si ya vi Si me di cuenta Brother Si me di cuenta Que hasta tu lo sentiste Pero nada Que no se arregle Con unos cuantos Trancasos así Bien Perfecto Míralo Ni siquiera baja El pobre El pobre infeliz Ni siquiera baja Vamos Bien Con permiso Disculparán ustedes Que los ignore Pero es que Los fuertes van primero ¿Saben? Los fuertes van primero Lo que hay Esas cosas ya Cuida Híjole Me están atinando Todas estas fregaderas Todo me están atinando Y yo sin cubrirme nada Este Valhalla Está dentro de Hel Oh no no Valhalla es parte de Asgard Solo los dignos entran en él Los guerreros que murieron En combate glorioso Hel es para aquellos Que murieron en deshonor Criminales Si Y los que murieron Por enfermedad Accidentes Edad Es deshonroso Envejecer Pues Supongo que nunca es tarde Para salir a luchar Es por aquí ¿Puedo romper eso También con mis No Las espadas del caos No sirven para eso Pero para lo que sí sirven Debe ser para Ok Ahí tenemos otro camino Diferente Entonces ahora sí Tendríamos que subir Por esta columna Que tiré Subir por este lado Y a ver si podemos entrar Al Valhalla Cuando tenemos esto El puente hará que los muertos Dejen Midgard No espero que lo haga Aunque supongo que tampoco Empeorará las cosas Será un obstáculo menos Para que los vivos Lleguen al santuario En el interior de Helheim Pero ¿Quién sería tan loco Como para entrar ahí? Adivina Adivina Pequeña cabecita Te lo voy a dejar Como una pequeña tarea Que tienes que hacer Pensar ¿Quién estaría tan loco Como para entrar ahí? ¿Qué loco conoces? Así que tengas muy cercano Y no puedo pasar ahí ¿Por qué? Porque mi hijito No está conmigo Supongo que regresaremos A explorar esta zona En algún En algún momento Pero ya trayendo A Treus Con sus flechas eléctricas El puente de los condenados Con su guardián Que se asegura De que los muertos Estén verdaderamente muertos ¿Qué es lo que sostiene? Ese tótem Contiene una poderosa fuente De energía mágica El poder de Helheim Mismo Pero lo que quieres Es su corazón Solo tómalo Para que podamos irnos ¿Cómo? Causa algunos problemas Puedes hacerlo, ¿verdad? Esa es mi especialidad Carnalito ¿Cómo te cuento Que esa es mi especialidad? Y justo estoy viendo Un cofre de aquel lado Pero Son otras rutas Que ahorita No podemos explorar Derrota al guardián Del puente Haciendo que ¿Nada más llegando? Sí, creo que ya se enojó Sí, creo que ya se enojó Y eso que aún No hacía nada Y eso que todavía No hacía nada Bueno, bueno, bueno Pelearemos Pelearemos ¿Cómo no? ¡Ay, caray! ¿Se desaparece este? ¡Bamba! ¡Vamos! Pero para bailar La bamba Se necesita un poquito Un poquito de gracia Aguas 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 Méndigo ¿Y sus cositas estas? ¿Qué? ¿Cómo las rompo? ¿Qué? No se rompen Esto va a estar más complicado De lo que yo esperaba ¿Y mi espada? ¿Mi hacha no le hace nada? No Es como dijo Freya El hacha no le hace nada Vamos Entonces Voy a tener que tragarme Las bolitas Esas brillantes Que están ahí Y bajarle todo Lo que se pueda Con Estas cosas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a tratar de bajarle La mayor cantidad De vida posible Pero no estoy seguro De qué tanto Le pueda bajar ¿Dónde estás? ¿Dónde te largaste? Bien Ahí viene Bien Ahí viene Bien Perfecto Es que esas bolitas No sé cómo esquivarlas Cuidado Cuidado Ya Ya basta de esto Le voy a bajar La mayor cantidad De vida posible Y que sea Lo que tenga que ser Vamos Le estoy bajando Un buen pedazo La ira de Esparta Cómo la quiero Cómo me gusta La ira de Esparta Y se me acabó Hasta ahí llegamos Por lo menos Recuperamos a Lu Ay Y él también recuperó No me digas Que él también Recuperó vida Porque eso sería trampa Si es así Lo demando A la Fepade Que no No se vale Porque no No se vale Híjole Me está dando Me está dando Me está dando No hay más por ahí Ok Bien Perfecto Voy a ir Hacia allá Me deshice de ellos Al menos Vamos 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 Dale Directamente Kratos Directamente Directamente No ya se largó Ya se largó El muy Ay Quítate de arriba De mí mono ¿Quién te invitó? ¿Quién te? ¿A qué horas te dije Súbete a mi espalda Yo te llevo? Nunca Nunca lo hice Bien No lo esquivamos Del todo Pero Por lo menos Ahorré Una cierta cantidad De vida Aguas 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 Por aquí Por aquí Por aquí Le estoy bajando Tanto como yo quisiera No le estoy bajando Tanto Como me gustaría a mi Aguas Vamos Vamos a ir Si me dio ¿De veras? ¿Me curan que si me dio? Va a empezar a lanzar Sus cosas otra vez Y las vidas Que estaban de ese lado Ya no las agarré Y ya desaparecieron Es lo peor de todo ¿Dónde vienes? No De hecho no va a lanzar nada Pensé Tenía yo que fuera a lanzar algo Pero no Parece ser que no va a lanzar Nada de momento Y ya se murió ¿Se me murió o qué? ¿Qué? Pero Ya lo maté Ya lo maté ¿Qué clase de Artilugio es este? Se supone que ya lo maté Ahí voy Ahí voy Ahí voy Con esto ¿Con esto lo matamos? No Se me fue Justo en el peor No, sí Ya se cayó Maje Maje El guardián del Valhalla Así mis calzones Vámonos Vámonos El corazón Tendrás que ensuciarte Las manos ¿Qué es eso? ¿Ven ese aguilota Que está ahí Enfrente? Creo que me está viendo Es lo peor de todo Creo que me mira Con novio Es por tu hijo, Kratos Hazlo Por tu hijo, Kratos Uno más Uno más, Kratos Vamos Abre Recuerda por quien lo hacemos Recuerda por quien lo hacemos Marrado de sangre ya ¿Qué buen corazón? ¿Qué buen corazón? Y el aguilota se ve que quiere tragarme No sé Lo presiento Lo profundo del corazón Tengo el corazón No necesito nada más Ya estás Pero mejor no te tardes No Kratos ¿Seus? 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 Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso explica mucho ¿Qué lugar es ese? Nunca vayas ahí ¿Oíste? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible Tan solo es una ilusión Es bien sabido Que Hel tortura Sus habitantes Con su pasado Debemos concentrarnos En regresar Con tu hijo Bien Lo que tú digas Cabecita Conseguimos una llama Del caos Eso significa Que podemos subir de nivel Las espadas del caos Lógicamente Que hay vida Había un montón de vida Alrededor Pero No, sí Aquí está Aquí está justamente Tengo que recuperarla Al 100 Y si me encuentro Alguna de ira También me vendría De maravilla A mí me dijo Freya Que no cruzara el puente Que no se me ocurriera Por nada en el mundo Cruzarlo Así que Vamos a respetar a Freya Y no voy a cruzar Lo vamos a dejar así Hola aguilota No me comas Voy a respetar Las órdenes de Freya Supongo que ya después En la exploración Del mundo libre Puedo venir y Ignorar todo lo que ella dijo ¿No? Pero ahorita por lo pronto Yo creo que por acá Vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No se los recordé al inicio Pero recuerden Que entre más apoyo tenga Este Si se los dije o no Creo que no No me acuerdo Pero ya saben que entre más apoyo Tiene este episodio Más rápido Sale el que sigue Así que Que se vea ese apoyo Fuertemente en los likes Y yo los veo la próxima ¡Chao! ¿Qué es esto? No debería estar aquí Hace frío Rápido Dame tus espadas ¿Por qué? Ya te había dicho Que te iba a ayudar ¡Vamos! ¡Chirrion! Tengo el equipo en Midgard Vuelve en un momento Crees Crees que te las habrá afanado ¿Verdad? ¡Mira! Ya están listas Para los vientos de Hell Tú apunta a este brillo mágico Con las espadas Y lánzalas ¡Oh! Ya me dieron la habilidad ¿Qué? Vientos de Hell Los vientos de Hell Son muy inestables Y solo es posible Atraparlos 10 segundos Antes de regresar A la última trampa de viento O sea, ¿cómo? Ahora apunta a esa trampa de viento Con tus espadas Es esa bola pequeña Que cuelga en el centro de la puerta A la vez ¡Liberala! Esto sería así Y luego Ahora apunta a la trampa de viento Con tus espadas Es esa bola pequeña Que cuelga en el centro de la puerta Ah, ok Es para abrir la puerta ¡Va, bro! Muchas gracias Eso me va a servir Para el capítulo que viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!